Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Quiero decirles que en este video vamos a terminar la lección number 4, lesson number 4, que se llama My Classroom at School. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser una clase muy divertida. Vamos a aprendernos unas cancioncitas acerca de las páginas que vamos a estar viendo, que es lo último. Vamos a ver desde la página 44 hasta la página 47. Desde la página 44 hasta la página 47. Y nos vamos a aprender la canción que se llama Open and Close, que son los contenidos que vamos a estar viendo este día. Y vamos a aprendernos la canción Open and Close. A la cuenta de tres yo quiero que usted se ponga de pie, va a ponerse de pie y vamos a cantar todos juntos la canción de Open and Close. We are going to sing together. Vamos a cantar juntos. Y decimos así, usando sus manitas decimos Open and Close, Open and Close. Everybody do it. Clap, clap, clap. You got it? Open significa abierto y close significa cerrado. Entonces cuando yo digo Open, usted abre sus manitos y cuando yo diga Close, usted cierra sus manitas. Una vez más y lo vamos a hacer más divertido. One, two, three. Open, close. Open, close. Everybody do it. Clap, clap, clap. Cuando yo digo Clap, me estoy refiriendo a que usted aplauda. Una vez más. One, two, three. Open, close. Open, close. Everybody do it. Clap, clap, clap. You got it? Muy bien. Entonces ahí en la página 44 usted tiene unas cancioncitas y las vamos a cantar. Y dice así. Aquí voy a poner los objetos que vaya diciendo la cancioncita, que esos objetos son los que usted tiene en su salón de clase. La primera cancioncita dice así, que es acerca de Close, que significa cerrar. Y dice acá. The book is open, close. The door is open, close. The window is open, close. The no-boot is open, close. You got it? Ok. Tenemos la siguiente cancioncita que corresponde a Open, que significa abrir. Y dice así. The book is closed, open it. The door is closed, open it. The window is closed, open it. The no-boot is closed, open it. Yes? You got it? Ok. One more time. Una vez más. Vamos a la página 44 y vamos con el contenido Close. Y la cancioncita dice así. The book is open, close it. The door is open, close it. The window is open, close it. The notebook is open, close it. Muy bien. Ahora la página 45. A la página 45 dice. The book is closed, close it, open it. The door is closed, open it. The window is closed, open it. The no-boot is closed, open it. Ok. You got it? Muy bien. Y vamos con las últimas páginas. Que es con el contenido de My Progress. My Progress significa mi progreso. Es decir, lo que usted ha aprendido durante esta lección. ¿Qué son los objetos de su salón de clase? Right? Ok. Y vamos en la página 46 and 47. Están todos los objetos que usted se aprendió. Está crayon, notebook, scissors, book, triangle, glue, eraser, pencil, rectangle, circle, square, and table. That's everything you have in that book. Eso es todo lo que usted tiene. Entonces solo lo único que tiene que hacer es color the objects. Tiene que colorear los objetos. Eso es todo lo que va a hacer. Este video va a ser muy corto porque solo es que estamos terminando con la lección. Y quiero decirles que se preparen porque en la siguiente clase van a tener su examen de la lección number 4. Así que les pido que le digan a sus papás que vamos a aprender y vamos a repasar mucho más los contenidos que hemos estado viendo en esta lección. Yo sé que Dios nos va a ayudar para que salgamos muy bien en el examen. And may God bless you. I love you guys. Bye.